Yo paso el tiempo en un delirio que no se cambiar Y cada paso que voy dando lo hago sin dudar No me convenzo de que todo vaya a funcionar En realidad las cosas se van dando sin pensar No recuerdo bien lo que perdí cuando logré encontrar Que nada me parece eterno Recibiendo lo que mejor das me hace sentir calor Eso sí, da lo por hecho Sin temor voy a arriesgar hasta la última ficha Ganar, perder, igual me da siempre que haya salida En desenfrenada me obligaste a compartir el trago Envenenándome sabes que no sé lo que hago No recuerdo bien lo que perdí cuando logré encontrar Que nada me parece eterno Recibiendo lo que mejor das me hace sentir calor Eso sí, da lo por hecho Lo hago por mí Lo hago mejor así Nada que descubrir Lo hago por todos Yo hablo por mí Yo hablo por mí Lo hago mejor así Y cuando logré encontrar Que nada me parece eterno Recibiendo lo que mejor das me hace sentir calor Eso sí, da lo por hecho Da lo por hecho Na, 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 oh Da lo por hecho Da lo por hecho Especial Grimes Arries 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 Gracias por ver el video